Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuelo del Señor. Unidos al que están, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuelo del Señor. Muy buenas tardes, vamos a encomendar en esta Eucaristía, especialmente nuestros hermanos difuntos, Francisco Javier Ochoa, que sus cenizas están acá con nosotros, Luis Guillermo Félix, María Lucila Rodelo, Carolina Ramírez, Beatriz Rodríguez y hermano Antonio Rodríguez, Jesús Ramón Soberanes Castillo, Ramón Bernal Galindo, Rosario Galindo, Nabor Cáceres Angulo, José Francisco Hernández, Carlos Soto Ortega, Alejandra Bolívar Corona, Francisco Romero Azar, Julieta Carrión Sazueta, Lucía Zaragoza Bedoya, Clara Rosa Jiménez, Heriberto Valenzuela, José Abelardo Estrella, José Luis Jiménez, Humberto Mesa, Jesús Manuel Mesa, Nico Mesa Peraza, Roberto Mesa, Roberto Mesa Peraza, Coqui Ureta, Alfredo Castelo. Vamos a recomendar también la necesidad de Mario Mario López, Miguel Sosa Pintero, la salud de Rosa María López, Mario Vidaña Gómez. Le damos gracias al Señor por el regreso de José Felicito Vidaña a Hiciburo. Estas y cada una de sus intenciones las colocamos acá en el altar del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Hermanos, sabiendo de que le fallamos a diario al Señor, con humildad, en un momento de silencio, pidamosle perdón por nuestros pecados. Arrepentidos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado de pensamiento, de palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oremos, Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos y atentos y escuchemos la Palabra de Dios. Del libro del Éxodo En aquel tiempo, Moisés, después de oír la voz del Señor en medio de la salsa, le dijo, está bien, me presentaré a los hijos de Israel y le diré, el Dios de sus padres me envía a ustedes. Pero cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Dios le contestó a Moisés, mi nombre es Yo Soy. Y añadió, esto le dirás a los israelitas, Yo Soy me envía a ustedes. También les dirás, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con este nombre me han de recordar de generación en generación. Ve a reunir a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he venido a ustedes porque he visto cómo los maltratan en Egipto. He decidido sacarlos de la esclavitud, de Egipto, para llevarlos al país de los cananeos, y titas, amorreos, pereceos, jiveos, y yebuseos, a una tierra que emana leche y miel. Los ancianos de Israel escucharán tu voz y tú irás con ellos a ver al faraón y le dirán, el Señor, el Dios de los hebreos, se nos ha aparecido, permítenos caminar tres días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé que el faraón no los dejará ir, si no se ve obligado, por eso yo extenderé mi brazo y azotaré a los egipcios con toda clase de males y finalmente el faraón los dejará salir. Palabra de Dios. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Aclamen al Señor y denle gracias, relaten sus prodigios a los pueblos, entonen en su honor himno y cantos, celebren sus portentos. El Señor nunca olvida ni aunque transcurran mil generaciones se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día la hiciera. Dios hizo a su pueblo muy fecundo, más poderoso que sus enemigos. A esto les endureció el corazón para que odiaran a su pueblo y le pusieran las hechanzas a sus siervos. Pero envió a su siervo Moisés y a Arón su elegido a que hicieran contra ellos sus señales anunciadas, sus prodigios en la tierra de Egipto. Dios hizo a su pueblo y el señor y el Señor se convirtió en la tierra de la peca ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo, Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Sienten su momento. El Evangelio de este día es uno de los Evangelios más cortitos, son simplemente dos versículos, y sin embargo es uno de los Evangelios centrales, en donde Jesús se muestra como el buen samaritano, pudiéramos decir, en donde nos invita a encontrar descanso en Él. Hay una leyenda muy bonita, se las comparto. Cuentan que allá, en la isla de las emociones, llegó una vez Mr. Enojo, en esa isla, a una laguna, llegó Mr. Enojo reclamando por todo, iba precisamente enojado por todo lo que le había sucedido, iba echando chispas y quería estar solo. Quería echarse un baño en esa laguna, y entonces llegó, se quitó su traje Mr. Enojo, y lo tiró ahí, a la orilla de la laguna. Después, llegó a esa misma laguna una señorita, la señorita Tristeza, iba también lamentándose por todo lo que le había pasado, el cansancio, iba decepcionada, también quería echarse un baño en esa laguna. Se quitó su traje, la señorita Tristeza, y lo puso también a la orilla, sin darse cuenta que su traje lo tiró encima del traje de Mr. Enojo. Mr. Enojo, al darse cuenta que la señorita Tristeza iba a entrar a la laguna, y él queriendo estar solo, se enojó todavía más, y decidió abandonar esa laguna. Y entonces sale de inmediato Mr. Enojo, corriendo, y agarra el traje que había tirado, según él, en la orilla, pero no se dio cuenta que se puso el traje de la señorita Tristeza. A su vez, cuando esta señorita salió, tomó el traje que quedaba, y era el traje del Enojo. Y cuenta entonces la leyenda que normalmente los que están enojados andan tristes, y los que están tristes parecen enojados. Creo yo que esta leyenda, una leyenda, es una historia ficticia, para dejarnos una enseñanza. Los tristes, los alegres, los enojados, ¿qué es lo que hace la diferencia? Es curioso que no es lo que nos sucede a nosotros lo que nos afecta, es también cómo nosotros enfrentamos eso que nos sucede. Una enfermedad, por ejemplo, a la misma persona puede ser causa de unidad en la familia, puede ser causa de valorar la vida, pero para otra persona puede ser motivo de lamentación, puede ser motivo de enojo. No es lo que nos sucede, es cómo nos sucede. Todos, sin aceptar a nadie, todos tenemos problemas. Pero cómo respondemos ante ellos, es ahí lo que hace la diferencia entre una persona feliz y una persona triste. Alguien enojado y alguien que anda alegre por la vida. El que anda con una sonrisa en el rostro no es que no tenga problemas. Y ahí está la diferencia. Y es lo que nos dice el Evangelio. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados. Pudiéramos decir, la persona alegre no es la que no tiene problemas, sino más bien aquella que cuando está cansada y agobiada, decide no ir a una laguna para desestresarse o ir al spa para desestresarse. Lógicamente ayuda humanamente. Pero la persona alegre es aquella que se acerca a Jesús y deja en él las preocupaciones, deja en él las carnes. Preguntémonos nosotros en nuestros problemas, en nuestras crisis, hacia dónde corremos, cuáles son nuestras seguridades. Hay personas que se refugian en un problema en el alcohol y creen que olvidándose de la realidad, pues se va a acabar el problema. Simplemente están tapándolo, pero no solucionándolo. Hay otros que se refugian en la droga, otros que se refugian en el placer, otros en el poder, cada uno elige cómo descargar sus cargas. Y como sacerdote uno puede dar testimonio de tantas personas cargadas con muchos problemas, pero que cuando deciden poner esos problemas en manos de Dios, recobran fuerzas. Eso es lo que hace la diferencia entre una persona feliz y una persona triste. No porque una no tenga problemas y la otra sí, sino más bien porque aquella, la feliz, decide dejarse ayudar por el Señor. Si Jesús vino a esta tierra fue precisamente para ayudarnos a llevar nuestras cargas. Pero nadie ayuda a otro si esta persona no se lo permite. Por eso Jesús dice, venga a mí. Tiene que ser una iniciativa nuestra el dejarnos ayudar. Es muy difícil ayudarle a alguien que no quiere dejar ayudarse. El primer paso para poder descargar nuestras enfermedades, aflicciones, cargas, es dar un paso y decidir que el otro me ayude. Le dejo yo a Dios que me ayude en mis cargas, en mis problemas. ¿En dónde descargo yo mi ira? ¿En dónde descargo mi peso, mis cargas, mis problemas? Hoy el Señor nos invita que cada vez que vayamos cargados por la vida, agobiados, nos acerquemos a Él y ahí recobraremos fuerzas. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, dice, y yo les aliviaré. Dejemos al Señor que pueda cargar nuestras cargas. De hecho, la cruz era tan pesada porque llevaba ahí nuestras cargas. Pero a veces nosotros volvemos a tomar esas cargas y no le permitimos a Él que las lleve por nosotros. Permitámosle, dejémonos ayudar por el Señor. Vayamos hacia Él para encontrar alivio y descanso. Que así sea. Cantamos. Vino y paz, en oblación, esperan el milagro del Señor. Señor, ven nuestra ofrenda sobre tu santo altar. Ven a los campos, dulce viditriga. Pero tú, por tu bondad, transformas nuestra ofrenda en ti. Señor, toma mi vida y también cambiará. Llena mi alma de tu gracia y tu paz. Amén. Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre misericordioso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo, que Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana, 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 osana en el cielo, bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Osana, osana, osana en el cielo, osana, osana, osana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es, en verdad, tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan. Te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Jonás, con todos los obispos, transmíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los demás. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de Cristo. En un momento de silencio encomendemos a nuestros amigos y familiares difuntos. Recuerda, Señor, especialmente a los que encomendamos en esta Eucaristía y de todos los demás difuntos cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, el Beato Óscar Arnulfo Romero, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con la alegría de sabernos hijos de Dios, confiados, dirijámonos a Él con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, la tierra, la iglesia. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras defensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ven. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Démonos un saludo de paz. cordero de Dios que quitas del pecado del mundo, de piedad de nosotros, de piedad de nosotros, Ten piedad de nosotros, Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz, danos la paz, Señor Hermanas y hermanos, este es Jesús El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados al banquete del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Que el cuerpo y la sangre de Cristo Guarde nuestra alma para la vida eterna Amén Los que van a comulgar hacemos dos filas al centro Y todos los demás nos sentamos mientras cantamos Amén 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 ¡Gracias! 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 con suelo alcanzar los dores de la salvación y que nunca dejemos de alabar por Jesucristo nuestro Señor los familiares por favor de Francisco Javier Chó se acercan acá donde tenemos las cenizas para despedirlos de él y luego ubicarlas donde las vamos a colocar queridos hermanos después de haber orado por nuestro hermano vamos ahora a despedirnos de sus cenizas este nuestro último Dios aunque no nos quita la tristeza de la separación nos da sin embargo el consuelo de la esperanza vendrá un día en que podremos alegrarnos de nuevo con su presencia por eso esperamos que esta asamblea que hoy en esta iglesia se despide con aire de tristeza se reunirá de nuevo un día en la alegría del reino de Dios consolémonos pues mutuamente con esta esperanza cristiana el agua con que vamos a rociar ahora las cenizas de este hermano nuestro nos recuerda que en el bautismo fue hecho miembro del cuerpo de Jesucristo que murió y fue sepultado pero que con su gloriosa resurrección venció la muerte Señor Jesucristo redentor del género humano te pedimos que des entrada en tu paraíso nuestro hermano que ha cerrado los ojos a la luz de este mundo y los ha abierto para contemplarte a ti luz verdadera líbralo Señor de la oscuridad de la muerte y haz que contigo goce en el destino de las bodas eternas que se alegre en tu reino su verdadera patria donde no hay ni tristeza ni muerte donde todo es vida y alegría sin fin y contemple tu rostro glorioso por los siglos de los siglos y el Señor abra las puertas del triunfo a nuestro hermano para que terminado el duro combate de su vida mortal entre como vencedor por las puertas de los justos y entone cantos de victoria por los siglos de los siglos y a todos nosotros nos dé la certeza de que no está muerto sino que duerme de que no ha perdido la vida sino que reposa porque ha sido llamado a la vida eterna por los siglos de los siglos dale Señor el descanso eterno que descanse en paz que su alma y la alma de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz vamos ahora todos a recibir la bendición el Señor esté con ustedes la bendición de Dios misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre pueden ir en paz feliz noche para todos pueden ir en paz caminaré en presencia del Señor caminaré en presencia del Señor Amor al Señor Amor al Señor Amor al Señor porque escucha mi voz y canté que en ti las oídos y a mí de día que te pongo caminaré caminaré en presencia del Señor caminaré en presencia del Señor Amor al Señor